En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, hola para todos. Estamos aquí en Periodismo a Diario, hoy edición número 83 de este año. Vamos a hacer un pequeño comentario de inicio que tiene que ver con las dos cuarentenas que se van a cumplir este fin de semana. 80 días, 2 de 40. Hace hoy 76 días que estamos en cuarentenas formales. El programa está saliendo de esta manera, digamos, dos días antes, 78, pónganle ustedes. Verdaderamente es todo un esfuerzo, pero este es un esfuerzo mínimo al lado de lo que está haciendo la sociedad. Y a eso me quería referir, y yo me quería referir puntualmente a que ese esfuerzo se complica mucho más si uno está navegando a ciegas. Y en este caso, el navegante es quien conduce el barco, y si por delante tiene un banco de niebla, lo que menos debería hacer es arriesgarse al choque. Tampoco se puede quedar parado, porque la inmovilidad va en contra, juega en contra. Entonces se da este elemento de la navegación a ciegas, que nos tiene a todos muy tensos, y que evidentemente puede producir en cualquier momento un accidente. Un accidente que obviamente puede tener muchísima gravedad. Ahora, ¿cómo se hace arriba de un barco para tratar de salvar este momento? Bueno, con instrumentos, y además con proyecciones. Y me da la impresión que la Argentina quizás tiene en este momento instrumentos técnicos que hacen a la cuestión médica, a la cuestión sanitaria, proyecciones que un grupo de expertos sanitaristas e infectólogos están haciéndole al presidente y a los gobernantes en general, pero que le falta justamente la posibilidad de que otro grupo de gente esté proyectando el más allá. Y esto es lo que creo que hoy está complicándole la vida al presidente Fernández, que baja en su apreciación de imagen, porque todo el mundo nota que está trabajando con el día a día, bien al estilo argentino, por otra parte, y que no hay una proyección para asegurar que el viaje no se haga 100% a ciegas. ¿Qué es lo que buscaría uno? Bueno, querríamos que haya un plan de salida, y no nada como hasta el momento. Y un plan de salida incluye lo sanitario, pero también lo económico. Y sentimos que eso falta. Esto no es hablar en contra del presidente, que bastante complicación tiene sobre sus espaldas. Es, al fin y al cabo, en su carácter de gobernante, el último responsable de la situación de tantas familias que están sufriendo en este momento. Y yo entiendo y considero, y me solidarizo, con el espíritu del gobernante que tiene que cargar con toda esa responsabilidad. Pero no puede estar mirando el cortísimo plazo y no preocuparse por lo que está más allá de la niebla, que es lo que le está faltando al gobierno en este momento. Dar un horizonte. Creo que en ese aspecto el líder está perdiendo, no solamente imagen, sino también este manejo. Así que han pasado 76 días, hay desgaste, entiendo todo. Soy una de las personas que prioriza la cuarentena para uno y para su familia. entiendo la situación. No me he movido de mi casa. No estoy en rebelde, como tanta gente. No es rebeldía. Pero sí es, en todo caso, la posibilidad de sugerirle al presidente que mire más allá de la niebla. Porque la navegación a ciegas nos hace mal a todos y le hace mal a él también. ¿Y por qué nos hace mal a todos? Porque esto te induce a hacer un montón de especulaciones. Si vemos a los canales de televisión que están desde ayer o desde antes de ayer diciendo, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, se levanta tal cosa, podrá correr la gente de noche, todos quieren traer una primicia distinta, pueden decir cualquier cosa que nadie finalmente va a poderla corroborar y se hacen eco de las operaciones de los gobiernos de turno, el de la ciudad, el de la provincia, el nacional, que le dicen cosas solo para llenar el espacio. Mientras tanto, todo esto le pone ruido a la navegación. Porque arriba del barco, presidente, estamos todos los argentinos. Usted maneja, muchos acompañamos, pero muchos queremos decirle que hay que mirar más allá de la niebla. Que dos cuarentenas es mucho sin tener en la mano un plan para poner arriba de la mesa. Aunque después no lo pueda llevar a cabo, tendrá que explicar por qué motivo se han dado los desvíos. Pero no se puede no tener nada. Así que quería decir esto porque no es que estoy en un plan de generar ningún disturbio ni tampoco ninguna complicación. Al contrario. Los periodistas tendríamos que estar para acompañar, para ayudar, para difundir, no para especular. Soy muy crítico, sobre todo de la televisión, que se ocupa de estas cosas, poniéndole más ruido todavía a esta navegación a ciegas que lamentablemente llevamos a cabo a los 76 días cuando estamos a punto de cumplir dos cuarentenas. Bueno, dicho todo esto, cerramos así. Los periodistas, les pido por favor, entiendan, no somos dioses, nos equivocamos, tenemos nuestras opiniones, las ponemos, las exponemos. Los analistas, otro tanto. Los gobernantes, otro tanto. No querría yo estar en los zapatos de nadie, pero había que decirlo. Hay que marcar, en todo caso, cuando están faltando estas cuestiones. Bueno, ayer se aceleró la situación de la pandemia o de la epidemia local. Estamos yendo rumbo a los mil casos diarios. Ayer fueron 904. De esta manera se completan 18.319. No me gusta lo que voy a decir, pero uno lo ve, lo mira. Si mira las estadísticas internacionales, Argentina venía en el lugar 50 o 50 y algo y ha ascendido, ha trepado hasta el 40. No obstante, si vemos otros países, sobre todo de la región, mucho más arriba, tenemos que dar cuenta y aprobar y considerar que se están haciendo las cosas bastante bien. Ayer 13 fallecidos, 569 en total en el país. Un dato que sigue preocupando, 270 camas, de terapia intensiva utilizadas, han crecido mucho durante la última semana, lo vuelvo a decir. La cantidad de fallecidos con respecto al total de contagiados está en el orden del 3,10%. Lo marco porque hay países donde esto es mucho más alto, muy superior. Ayer, entre Buenos Aires, provincia y ciudad, capital, la Cava, se dieron 859 casos, casi 95% de los 904. Es decir, está focalizada la epidemia. Capital Federal, Gran Buenos Aires. En la capital federal, la mitad de los casos fueron en los barrios populares. En la provincia no está dada esa discriminación, pero nos imaginamos que la gran proporción se está dando allí. En la ciudad hay 107 camas ocupadas de terapia intensiva, lo dijeron esta mañana, en el parte que da todos los días la Cava. Bueno, este número realmente es lo que está, en todo caso, complicando la decisión de ir saliendo progresivamente de la cuarentena. No es lo que yo criticaba antes. Lo que yo decía antes es que no hay un horizonte. Si pasa tal cosa, debemos tal otra. Se improvisa a la Argentina. Tapamos agujeros. Si hay una medida que después complica la vida a los demás, vemos cómo la arreglamos, lo atamos con alambre. Lo que uno pide es, en todo caso, más racionalidad. La decisión para darle al gobernante el elemento necesario como para que trace las líneas y que no navegue a ciegas, retomando el ejemplo de lo que decía antes. Bueno, ayer se reunieron en Parque Patricios, en la sede del gobierno porteño, Axel Kicillof, gobernador, tuvo de visitante, y el gobernador de la Cava, Horacio Rodríguez Larreta. Foto muy linda, sentados ahí en el edificio hermoso que tiene el gobierno ahí en Parque Patricios, y charla, parece que no se pusieron del todo de acuerdo, pero lo que sí parece que no se van a tirar uno contra otro, malo hubiera sido en este momento. Por supuesto que los canales de televisión se desvivieron para saber de qué hablaron, y me parece bien, porque ese es un poco el alma del periodismo. Lo que no se puede después es generar expectativas que después no se dan, y nadie se hace cargo que no se hayan dado. Y no se explica muy bien qué es para la ciudad, qué es para la provincia. Bueno, en la ciudad, aparentemente, se hizo trascender que se podría llegar a autorizar correr de noche, o salir de noche a partir de las 20. que los fines de semana los chicos no van a necesitar más para salir, que los papás tengan el DNI paro impar, van a poder salir sábados y domingos a caminar, a dar vuelta, etcétera, etcétera. ¿Habrá posibilidad de abrir los comercios de cercanía? Esto es lo que quiere la ciudad, pero no lo quiere la provincia, que se abra calzado, ropa, para que no venga gente de la provincia para acá, y para que de acá se vaya con el virus allá. Otro tanto, digo, podría decirse al revés. Yo imagino que Rodríguez Larreta le tendría que decir al gobernador Kicillof que en este momento estamos en la ciudad de Buenos Aires, les voy a dar ya exactamente el número, con 1.735 casos positivos de no residentes. Quiere decir que es gente de otras jurisdicciones, me imagino que el grueso, de la provincia de Buenos Aires. Si no se atienden en la ciudad, la gente de la provincia, evidentemente van a tener problemas. Siempre se han atendido en la ciudad, la mayor parte de ellos. Entonces, digo, no es un momento para iniciar una guerra. En el siglo XIX, Cepeda y Pavón terminaron con la historia de la ciudad y la provincia. No podemos hacer, como dijo el gobernador de la Pampa, que acá en la capital no dijo la palabra vagos, pero bueno, lo dio más o menos a entender. Es el señor Sergio Siliotto. Que está flexibilizando, y con razón, porque no tiene casos en la provincia. Pero habló de más. ¿Quién lo mandó? Solo, qué ganas, eh, qué ganas, gobernador de la Pampa. Bueno, todo esto lo comento en función a la parte sanitaria del coronavirus. La parte económica se ha visto ayer cuando se dio a conocer la recaudación. 500.000 millones de pesos. Dinero, peso más, peso menos. Esto es un aumento con respecto al año pasado del 12,5%. Si tomamos una inflación del 45, nos damos cuenta que en términos reales hubo una caída de recaudación. Más de 20%, 21,8%. ¿Por qué? Bueno, por la baja del consumo, por el corte de la cadena de pagos, porque obviamente, si se corta la cadena de pagos, no tengo guita para irle a pagar a la FIP. Mucha gente ha dejado de pagar los impuestos. Por ahí no lo hace voluntariamente, como modo de rebelión, pero no tiene. Han crecido, por supuesto, el crédito, las tarjetas, la libreta del almacenero, en muchos lugares todavía se utiliza. Se dejan de pagar las cuotas del colegio, porque evidentemente el colegio no está brindando el 100% de atención, y entonces, bueno, no van a echar a los chicos en este momento, los dejamos de costado. Se han dejado de pagar algunos servicios. Quizás no el sistema privado de salud, porque evidentemente hay que mantenerlo. Pero bueno, la gente ha cortado, y ha cortado entre ellos el pago de impuestos, y aquí está este número. Bueno, volviendo a la idea inicial, ¿a quién tenemos, pensando alrededor del tema de impuestos, qué vamos a hacer cuando se llegue a puerto? ¿O antes? Rediseñar el sistema, cobrar lo que se pueda, hacer una moratoria, no hacer nada. ¿Alguien lo ha pensado? El Ministerio de Economía es solamente un Ministerio de Finanzas que está arreglando la deuda. O solamente el Ministerio de Producción es un Ministerio de dar planes, o de dar dinero, para que se puedan pagar los sueldos. Si están, no lo sabemos. Y si no lo sabemos, sé por qué no están. El índice de precio de mayo va a venir bajo, 1,5% se prevé, pero con un crecimiento en la canasta básica, lo cual parece lógico. Vamos a ver cómo vienen esos números. Así que, bueno, el tema de la deuda se sigue trabajando, yo creo que todo arrancará, el fin de semana algo se va a saber, y la semana que viene va a arrancar ya con alguna novedad. Así que, desde este punto de vista, la cuestión sanitaria, la cuestión económica, tiene dos focos fuertes. Si queremos agregarle a la economía, ayer, como lo marcan hoy algunos diarios en su tapa, hemos tenido una buena jornada de mercados. Una jornada de mercados que ha incluido subas en el exterior y que, por supuesto, motivaron que los países emergentes en general subieran. Acá en la Argentina los ADR subieron hasta 15%. El dólar blue se mantuvo en 125 pesos, el dólar contado con liquidación un poquito menos, pero bueno, ahí está dada la cosa. Los temas económicos fundamentalmente pasan por la cuestión de la recaudación, así lo marca el diario El Economista. El ámbito también, negativo, suben precios de alimentos y caída de recaudación. El economista, les dije, deuda, credores, salen a la cruz y el virtual techo que le puso el Fondo Monetario a la nueva oferta, dice el diario cronista. Y, por último, la UIA pide un ATP excepcional para poder pagar los aguinaldos, dice Bae Negocios. La FIB define cuáles son las empresas que estarán alcanzadas por el segundo tramo del salario complementario. Bueno, dejo esto de lado porque después en las tapas de los diarios, y esto, la verdad, nos golpeó bastante anoche, o ayer por la tarde, esa explosión que se dio en una perfumería en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, casi llegando a Escalabrín y Ortiz, en el barrio de Villa Crespo. Hay fotografías en las tapas de Clarín, La Nación, Crónica, el diario Popular. Hubo un incendio en una perfumería, llegaron los bomberos, entraron, hubo una primera explosión, y luego una segunda, y cuando se estaban atendiendo a los heridos de la primera, y en esta segunda explosión fallecieron dos bomberos, como marcan los diarios hoy, destino cruel, justamente en el día del bombero voluntario. Ariel Vázquez y Maximiliano firma paz. Están las fotos de los dos bomberos que se desempeñaban bajo la órbita de la policía de la ciudad, que murieron por las explosiones. ¿Qué fueron esas explosiones? Bueno, se sospecha más un tanque de alcohol que gas. Estuvieron involucrados también trabajadores del SAME, inclusive Alberto Crescenti, que es el titular, que estaba ahí en la puerta atendiendo en el piso a gente que estaba siendo sacada del local. Fue realmente impresionante las imágenes que se pudieron ver. Así que esa es una cuestión que enlutó ayer a la policía y a los bomberos de todo el país, justamente en el día en el que se los homenajea. en Estados Unidos no pararon las protestas, continuaron saqueos, robos, etcétera, etcétera. Todo por la muerte de George Floyd la semana pasada. Pero ayer en París por el aniversario de la muerte de un ciudadano quien había sido asesinado en el año 2016, un ciudadano de color, bueno, hubo también disturbios, incidentes y detenidos. Así que es como que la situación de tensión en el mundo, sobre todo con este tipo de marchas tan violentas, se puede empezar a extender. Estados Unidos primero, Nueva York puntualmente y ayer París. Bueno, una más local y nos vamos a la tanda. Siguen robando silobolsas en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Me parece que aquí hay gente organizada. ¿El que roba? ¿Dónde los vende eso que se roba? ¿Cómo se roba? ¿En qué cantidad? ¿En camiones? A ver si luego podemos hacer una nota que nos aclare un poquitito esta cuestión. Bueno, les dije, Clarín, ¿permitirían abrir negocios de indumentaria y salir a correr de noche en la ciudad? Ese es su titular. La Nación, Larreta y Kicillof acuerdan una cuarentena diferenciada en el área metropolitana. Y página 12, una foto de la plaza del Congreso, hace cinco años se hizo la primera marcha de Ni Una Menos y la Argentina no volvió a ser la misma. A pesar de que el femicidio sigue siendo una pandemia, miles de mujeres vieron cambiar sus vidas. Hoy no puede haber marchas, pero el colectivo reactualizó sus reclamos y los corporiza en la muerte evitable de Ramona Medina, las hijas del Ni Una Menos, que no paran en su cruzada de hacer política detrás de todo lo que dicen. Porque es un poco el mal de los argentinos, ¿no? Para todo, aún con causas tan nobles a las cuales cualquiera de nosotros podría adherir, hacen política y hacen que un montón de gente que podría adherir no quiera adherir. Más de una vez dije, seguramente mi madre hubiera acordado con todo esto, pero no hubiera asistido a ninguna de las marchas. Había que tener una posición feminista hace 50 años, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Mucho, mucho para conversar luego. Nos vamos a la pausa. Esto es periodismo a diario, les dije, 83 es el programa de hoy, en 76 días de cuarentena, a punto de llegar a las dos cuarentenas, 6 grados 2 la temperatura, humedad 86. Cuando volvamos, les paso en limpio el pronóstico y a ver si puedo actualizar también la temperatura actual del Servicio Meteorológico Nacional. Javier Martínez desde los estudios, un poquitito de publicidad. Vamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te aderís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en Galeno evolucionamos con más servicios y coberturas, planes para cada necesidad, la mayor red de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote. Cotiza tu plan en Eugen medio galeno.com.ar Galeno. La salud de estar juntos. SS Salud órgano de control 0800-322-Salud de web SSSalud.gov.ar Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí, volvemos, 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 volvemos ahora mismo a periodismo a diario, aumentó, subió la temperatura, 8 grados, grados 1. En este momento, 82 el porcentaje de la humedad, 82 el porcentaje de la humedad, 82 el porcentaje de la humedad. Les prometí el pronóstico. Bueno, más o menos les diría que hay una línea que va desde hoy hasta el lunes que viene. Todas las mínimas que ahora están hoy en el día de hoy, de noche, van a ir creciendo hasta el lunes a llegar a 14. Y las máximas, que va a ser hoy de 16, estará más o menos en esa línea. A lo sumo podrá traspasar 18 grados. Así que tendremos una amplitud térmica más o menos de 3, 4 grados durante todos los días, con buen tiempo, salvo en la madrugada del sábado, donde se esperan algunas llovinas, pero después en los días va a estar la cosa nublada, por lo menos, pero con buen tiempo. Bueno, en este momento, creo que no les dije, la humedad es de 82%. Antes de irnos a la pausa, antes habíamos hablado de los robos en los silos bolsas. Les dije que esto se está dando, bueno, particularmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La semana pasada se supo que habían robado en el campo de Gabriel Rademacher, que es el vicepresidente de CRA, que es CRAS, Confederaciones Rurales Argentinas. Ayer se volvió a dar, cerca del campo del otro robo. Bueno, queríamos saber cómo es esta modalidad y después hablar un poquitito de cómo está la situación del agro en este momento. Gabriel, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. Muy bien, muchas gracias por llamar. Y bueno, lamentablemente hay que comentar justamente esta serie de episodios que están ocurriendo, episodios de vandalismo. Porque, mira, para agregarle un poquito de dramatismo, te diría yo, a la descripción, ni siquiera son casos de robo, son casos de daño. Porque, a ver, son roturas de silos o quema de campos y no hay intención de robo. Es nada más que la intención de causar daño, de afectar a la propiedad privada, de intimidar lo que vos quieras ponerle como objetivo que quepa en la cabeza de alguien que sale a hacer daño a la comida. Porque lo que hay adentro de esos silos o en los campos que están para cosechar y que han prendido el fuego, es comida. Realmente cuesta entender el móvil que hay atrás de esto y que no haya un manto de ideología que se vuelque sobre esta situación. La verdad que es difícil de comprender. Yo pensaba, antes de la charla, que llegaban con un camión, rompían el silo bolsa, cargaban, se lo llevaban, robaban, vendían, etcétera, etcétera. Pero acá hay un gran componente ideológico, pero además de hacer maldad por la maldad misma, ¿no? Sí, o alguna otra causa que se esconda por detrás de la maldad. Cuesta creer que salga gente en bicicleta de noche o en un vehículo con el que se pueda acceder al campo a romper nada más y por el afán de divertirse, ¿no? Imaginamos y uno sospecha de que hay alguna intención atrás. Claro, claro. ¿Cuándo se pierde cada vez que se rompe un silo bolsa? Y mira, depende de las condiciones climáticas, depende de cuándo se llegue a descubrir el daño, depende de qué haya adentro del silo bolsa. En el caso de que ha ocurrido ayer, antes de ayer, en un tambo, se rompieron dos silo, pero se rompieron completamente en un daño realmente alevoso. Dos silo bolsas de picado de maíz, o sea, pasto, que pierde completamente la calidad. Aparte, interviene la justicia, se interdicta la zona, no podés tocarlo, no podés moverlo, no podés reencilarlo. Entonces hay una pérdida de calidad de eso que era comida para las vacas, comida para que los animales produzcan leche para la población. Entonces hay una intencionalidad de hacer un daño realmente muy marcado. Y en esto, a ver, dañar si se quiere un silo bolsa que tiene granos, puede tener el fin de obligar al productor a vender, a entregar. Pero ya con pasto, uno no entiende más a qué apuntan este tipo de acciones, si no es que son solamente intimidatorias, ¿no? La verdad es que agrega una incertidumbre más a la ya muy marcada incertidumbre que hay en la producción agropecuaria. Uno pelea contra el mercado, pelea muchas veces contra los gobiernos, con las políticas impositivas, contra el clima, y ahora también contra la inseguridad. Ahora vamos a hablar de la política cambiaria en un instante, pero quería volver sobre el daño que se produce. Por supuesto que eso sí se mide en plata, y es romper algo que no se va a poder vender. Es un grave perjuicio económico desde ya. Pero lo que se pudo haber estado buscando es que se liquide más rápido, que no se retengan los granos en los hilos, que se vendan para que se puedan conseguir divisas. ¿Cuál podría ser el propósito final de todo esto? Realmente puede ser un poco de todo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se explica la quema que ocurrió en el campo mío el día martes de la semana pasada? Donde alguien se metió al campo, cruzó un alambre, caminó varios metros adentro de un lote, y prendió fuego un lote de maíz, que estaba para cocerse de esos, prendió fuego casi a alcohol, porque tiene una combustibilidad enorme. Entonces, hay realmente un ensañamiento sobre el productor agropecuario. Y esto seguramente viene de la mano de la mala imagen que nosotros tenemos como productores frente al resto de la sociedad. Una mala imagen que tiene, a ver, entre comillas, realmente una muy mala prensa por parte del gobierno nacional. De sucesivos gobiernos que han intentado denostar la actividad agropecuaria, como una manera de facilitar por allí políticas sumamente extractivas en lo impositivo, y que no haya un marco social que salga a defender a un sector económico que es un pilar fundamental en la economía del país. Sin duda que eso influye mucho. Difícil sería atacar a un agente social, poniendo al productor como un agente social, que sea bien visto por el resto de la sociedad. Porque la sociedad misma saldría en su defensa, y eso es algo que hoy no está ocurriendo. Gabriel, ahora sí quiero referirme a las últimas medidas cambiarias, porque la verdad este es un desdoblamiento del mercado que al campo lo perjudica, sobre todo por el lado que van a tener que liquidar las importaciones de insumos a un dólar, mientras están vendiendo la mercadería a otro dólar menos retenciones. Hay ya una brecha bien pero bien importante. ¿Cómo pega esto? Y mira, esto es algo que nosotros veníamos marcando, porque ya, a ver, de manera no oficial había empezado a ocurrir, y nosotros de un primer momento en que se produce el desdoblamiento cambia, era ya con la brecha del 30% entre el dólar oficial y el dólar solidario, sabíamos que los insumos, el valor de los insumos, iba a tender a ajustarse a ese dólar más caro. Porque, bueno, es el que empieza a regir la realidad de la economía. Luego ya cuando se empieza a distanciar el dólar MED, el dólar Bolsa, termina generando todavía un daño mayor. Porque, como bien vos decís, uno vende los productos en pesos al valor del dólar oficial menos los derechos de exportación variables para cada producto. En el caso de la soja, estamos vendiendo, liquidando, con un dólar de aproximadamente 45 pesos, casi 46 pesos. Pero la reposición de insumos, la reposición de repuestos, se hace con un dólar ahora ya oficializado por esta nueva resolución del Banco Central, en el que los importadores o los proveedores de insumos tienen que ir a hacerse de dólares al mercado libre. O sea, nuestra reposición de insumos y nuestra ecuación de gastos se tiene que ajustar a un dólar de 115, 120, 125 pesos. Depende de dónde se puedan comprar. Y eso afecta directamente a la línea de flotación de la sustentabilidad de la producción agrícola, agropecuaria en general. Porque si te triplica prácticamente el costo de tus insumos, en un momento en que, si se acuerdan, antes de toda esta situación de pandemia, ya veníamos padeciendo problemas gravísimos de rentabilidad y de producción por debajo de los costos. A eso hay que sumarle todo el parate económico que ha generado la cuarentena y la pandemia, el incremento positivo, bueno, y este desdoblamiento cambiado y termina siendo un nuevo incremento positivo, una retención encubierta, si se quiere llamar de otra manera. Con respecto a la pandemia o a lo que es acá en la Argentina, la focalización grave que hay acá en los centros urbanos de mayor densidad, ¿al campo no le ha llegado? ¿Están como libres? ¿Por qué no nos cuenta un poquitito cómo es ahí en el campo, en Córdoba, la situación? Mira, fundamentalmente afectados a la posibilidad lógica de movilización, se han tenido que gestionar permisos y autorizaciones para moverse para aquellas actividades que son verdaderamente esenciales e impostergables. No se puede patear en el tiempo la posibilidad de una cosecha o el ordeño de un rodeo de leche. No se puede prohibir a las gallinas que pongan huevos. Eso hay que ir recolectándolo para que incluso puedan llegar en tiempo, en calidad, en forma, a las góndolas. De lo contrario, habría una escasez o directamente falta total de alimentos para el resto de la población. Así como los médicos han tenido que seguir trabajando, bueno, también los productores agropecuarios hemos tenido que adecuarnos a protocolos sanitarios para no poner en riesgo nuestra salud, para no poner en riesgo la posibilidad de cualquier contagio al resto de la población, pero hemos tenido que seguir trabajando. Y en esto han aparecido algunas provincias que lejos de tratar de facilitar esta movilidad la han complicado. En el caso de Santiago del Estero, en el caso de La Pampa, particularmente en el caso de San Luis, que todavía no se puede solucionar, y otras que han advertido la situación y han generado mecanismos para, cuidando la salud, facilitarla, como en el caso de Córdoba. Yo creo que entendió muy rápido cuál era la situación y se ha puesto justamente al servicio de la solución y no ha generado más problemas. Y después, la realidad del negocio, si se quiere, agropecuario, es que ha habido una caída de demandas producto de que la gente está encerrada en su casa, no puede trabajar, pierde poder adquisitivo y también pierde necesidad de consumo. Y eso, lógicamente, se traduce en caída de precios, en caída de demanda de los productos que impactan sobre el negocio agropecuario. Lo que, obviamente, también ha producido esto, por el hecho que no hay desplazamientos y se trata de mantener a todo el mundo dentro de su casa, son protestas por parte de las entidades agropecuarias. ¿Ustedes van a emitir algún documento? Digo, ustedes, cuando hablo de ustedes, hablo también de la mesa de enlace, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido que cuidar con mucha diplomacia la forma de ir marcando cuáles iban siendo las advertencias que nosotros creíamos y consideramos que hay que seguir presentando, con el objeto de contribuir a mejorar la situación del país que necesita más comida, necesita más ingresos de divisas, porque, bueno, más allá de la situación hoy coyuntural, va a haber un momento en que la pandemia va a pasar y el mundo va a empezar a volver a la normalidad. La vida continúa. Entonces, a medida que nosotros íbamos viendo, íbamos advirtiendo de que se iba generando un clima todavía más adverso para la producción agropecuaria, y bueno, íbamos marcando a través de comunicaciones del gobierno o a través de comunicados formales, este tipo de situaciones. Obviamente no se puede pensar en una acción de protestas con movilización porque, bueno, sería alocado en un momento de cuarentena. Pero hay un clima de malestar muy grande en el productor que en algún momento se va a visibilizar, sin duda. Claro. Muy bien, Gabriel, le agradecemos mucho. Queríamos arrancar por esta cuestión tan lamentable de la rotura de silos, y después, bueno, hemos llegado a todos estos temas que hacen a la actividad. Así que ha sido muy completo el informe. Le mando un gran abrazo y la seguimos en cualquier momento. Igualmente, muchísimas gracias a vos, y bueno, un saludo a toda la audiencia, y cuando nos existen, un abrazo. Gracias, gracias, lo mismo. Bueno, ahí hablábamos con Gabriel Herrera de Macar, que es vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Estaba mirando que la web del diario Clarín, en este momento, dice que el gobierno, y la fuente es la ANAC, la agencia de aviación, analiza permitir vuelos cortos para las vacaciones de invierno. Debería ser autorizado por el Ministerio de Salud. Ayer veíamos un protocolo general de reposición de vuelos a nivel del mundo, donde hay, evidentemente, algunos protocolos para subirse a un avión. Bueno, esperemos si es lo mismo que después se utiliza aquí en la Argentina para los vuelos de estos vuelos de corta distancia. Bueno, yo querría ver si podemos tomar contacto con Julieta Sibona, porque con ella, ya falta poquito para cerrar el programa, no más de 10, 12 minutos, por ahí con ella podemos hablar un poquito del modo de entretenerse dentro de la casa, a través del streaming, a través de actividades que por ahora no pueden ser saliendo a la calle. Así que, Julieta, ahí te veo, con tu micrófono color rosa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Sí, por suerte de eso no podemos quejarnos. Por suerte tenemos mucho para ver, incluso más de lo habitual. No hacemos a tiempo a ver todas las propuestas, las ofertas culturales, no solamente estoy hablando de cine, de series, sino también propuestas que muchas veces tienen que ver con el mundo de las artes plásticas o de la música. Realmente muy interesante también lo que se está generando en este tiempo con respecto a las nuevas formas de acceso al arte, a la cultura, y también la posibilidad de ver otros contenidos nuevos. Te voy a contar algunas cositas que están terminando en estos días, como para no dejarlas pasar. Después retomamos, si querés, en estos días otras propuestas, como por ejemplo, si se quieren ir fijando, la del Malva. El Malva lanzó también todo un recorrido virtual de obras imperdible y también un ciclo de cine. Pero como todavía va a estar unos días más, lo voy a dejar eso para el viernes, pero para los más fanáticos o los que son más de las artes plásticas pueden ir fijándose. Te quería recomendar un ciclo de cine que se está realizando en la plataforma Contar. Es un ciclo de cine, digo, porque es un ciclo que propone un festival que habitualmente se hace, que ya hubiera sido su décima edición, que es el Festival Internacional de Cine Político. Y como, bueno, por supuesto no pudo realizarse, se propusieron un ciclo con películas nacionales con esta temática. Y es realmente muy interesante. Esto lo están haciendo en la plataforma Contar. Hay películas que incluso hemos recomendado, hubo en el programa cuando se estrenaron, como el caso de Cuerpos Dóciles o Pabellón 4 de Diego Gachacín. También muy, muy interesante. Y también en la plataforma Contar. Recorremos, la plataforma Contar es una plataforma gratuita donde se nuclean distintas plataformas nacionales también. Solamente tenemos que, como se dice, suscribirnos, registrarnos con un mail de un usuario y a partir de ahí podemos acceder de forma gratuita todos los contenidos. Y justamente el día de hoy, con respecto al tema de Ni Una Menos, y también proponen una programación muy interesante de películas que tocan la temática de violencia de género desde distintos lugares. Hay una película, por ejemplo, que está, para verla, disponible, y se las recomiendo si no la vieron, que es la película Refugiado. Una película que trabaja Julieta Díaz, que pasó sin pena de gloria, me acuerdo en su estreno, esta película está dirigida por Diego Lerman, que es un director muy interesante y es muy, y es realmente genial lo que hace con esta película. Cómo logra casi mostrar al agresor, mostrar la situación en la cual se ve atrapada una mujer en una situación de violencia y más teniendo un chiquito a su cargo. Una película de ficción, por supuesto. Después también hay documentales, está la película Historias de Vidas, Cuerpo a Cuerpo. También hay distintos programas que se han hecho con esta temática. Es muy, muy interesante. Métanse, y estaba viendo que en la plataforma Contar también hay otros contenidos, como por ejemplo, una serie que se llama algo así como Terapia en Cuarentena, que es una serie hecha a distancia y en cuarentena con todos los actores conocidos, en donde una psicóloga analiza a distintos personajes vía Skype. Realmente está como para meterse, chusmear un poquito. Recuerden que es gratuito y una vez que uno se registra y entra, es muy fácil acceder a los contenidos. Simplemente apretamos, ponemos play y vemos lo que queremos ver. No lo queremos ver más, vamos para atrás, ponemos otra cosa. Es muy, muy sencillo el acceso. Así que por la plataforma Contar les recomiendo el Terapia en Cuarentena, para así como algo más livianito, como para los que quieren ver buen cine y un cine comprometido y de denuncia, el ciclo que propone FICIP, que es el Festival Internacional de Cine Político. Y bueno, como les decía, la programación especial justamente por el 3 de junio en relación a la violencia de género. Así que muy recomendable. Unos segundos, si tenemos unos minutitos más, te tiro un par de datos más, también como para tener en cuenta, o ya estamos terminando. No, 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 no. Vamos a seguir, si me permitís. Yo tengo una novedad por acá, así que vamos a darla y vamos intercambiando. En todo caso saltamos de las novedades que tenés con algunas cuestiones informativas. Una de ellas surge de la nota que hoy nuestro colega Daniel Fernández Canedo escribe en el diario Clarín. El comienzo de la nota alude a la opinión de la economista Marina Adalpolleto, que ha salido aquí en nuestro programa varias veces, que marca, dice, Marina Adalpolleto llega a una síntesis. La diferencia entre el gobierno y los acreedores externos para cerrar el acuerdo por la deuda es de 10 dólares en el precio de los bonos y de 1.600 millones de dólares en efectivo. Y después cuenta por qué existe esta diferencia, en realidad es menor, lo dice Canedo, uno sabe que no son 10 dólares puntualmente. que el valor presente neto que el gobierno pretende pagar está entre 47 y 48 dólares, viene de 40, recuerdan ustedes que lo hemos contado más de una vez, y que los bonistas están en torno a 58, dice Canedo, yo creo que están en 55, con lo cual se está achicando la brecha, está convergiendo. Pero ayer el Fondo Monetario dijo que no vería bien que Argentina pague más de 50 dólares, con lo cual, por más que ha tomado partido el Fondo Monetario, todo el mundo entiende que esta sugerencia del Fondo Monetario de algún modo va a ser respetada, pero que va a ser compensada en todo caso por la parte del efectivo que Canedo dice que se trataría de un endulzante para firmar la paz. Así que yo les dije la semana que viene, por ahí, este fin de semana ya tenemos alguna novedad, quizás no del 100%, pero la cuestión de la deuda tiende a cerrarse. Un detalle más, un dato más entonces, para pensar en que alguien debería, a nivel oficial, dedicarse a armar un plan de salida económica de todo esto, ponerlo arriba de la mesa, y ver de qué manera sigue la historia después de haberse arreglado la cuestión de la deuda. Ahora, si dicho esto, Julieta, que era otro de los temas que estaban dando vuelta hoy, te dejo con más novedades para ver si podemos, de algún modo, nosotros endulzar nuestra vida metidos en casa. A ver de qué manera. Bueno, y otra de las propuestas es, bueno, por supuesto, lo que viene haciendo el Inca, mañana es jueves y es día de estreno, Hugo, te adelanto un poquito los títulos. Para los que les gusta el básquet, les recomiendo, Reset, volver a empezar. Igual, hago un paréntesis, les recomiendo porque por la temática, pero todavía no la vi esta película, pero bueno, en breve la estaremos comentando. Es un documental de Alejandro Hartmann que se va a focalizar en la figura de Fabricio Berto y en el cual van a participar también distintos compañeros del equipo de básquet, incluyendo a Luis Escola, Ginóbili, entre muchísimos otros. Así que puede llegar a ser una propuesta interesante, sobre todo para los que les gusta el básquet y también un abordaje desde el cine. Y después también se estrena una película que es muy intensa. Yo la vi el año pasado en el Festival de Mar del Plata, me acuerdo que me quedé así como congelada. Que se llama La fiesta silenciosa. Es una película que está protagonizada por Jasmín Estuart, también Gerardo Romano y Esteban Bigliardi, y se va a desarrollar en una quinta familiar justo a punto de casarse. Una pareja llega a esta quinta como para organizar el casamiento ahí mismo y va a haber un hecho muy, muy violento. Una película distinta a lo que estamos haciendo. Quieren ver un poco por dónde va la producción nacional, puede llegar a ser una opción. Y también se suman dos novedades que no entran dentro de lo que sería el programa de estrenos del Inca, pero sí iban a ir, paradójicamente, a la sección de estrenos, pero que hay que pagar este... Es muy económico, de todas maneras sale 30 pesos. La película Gauchito Gil, una película de Fernando del Castillo, que está bastante bien, es bastante tradicional, pero una nueva forma también de abordar esta figura popular. Y Mirajem, una película de la cual se viene hablando mucho del director brasilero Eric Rocha. Sí, una película que tuvo muchísimas repercusiones, no solamente en Brasil, sino también en todos los festivales donde se presentó. Así que eso van a ser un poco las novedades del Inca. Y si querés, Hugo, hablamos, simplemente te tiro el título. Bueno, ya estamos terminando, pero yo no sé si lo mencionamos. ¿Vos sabés que se abre el Cine Arte Lumière? No, no lo sabía. ¿Y dónde queda? ¿Viste dónde estaba el Cine Bama y dónde estaba el Cine Arte, ahí cerquita en el obelisco? Bueno, anunciaron que van a abrir una nueva sala. Por supuesto, tenemos que esperar, porque en época de pandemia no se puede, pero hubo una inversión muy grande en tecnología, que eso es genial, para este cine. Y mientras tanto lanzaron una plataforma, que es cineartelumier.com.ar, en donde están mostrando alguna de las películas, como para también mostrar un poco el perfil que siempre tuvo este cine, que es un cine justamente de arte, de autor, que trae títulos de distintos lugares, especialmente de Europa. Así que entren a cineartelumier.com.ar, se van a encontrar con la historia del cine, con los anuncios y con las películas para ver online desde casa, de forma gratuita. Julieta, la seguimos mañana o pasado. Un beso grande. Beso enorme, Hugo. Bueno, y me quedaba una novedad sola, que la vamos a dar ahora mismo, porque estamos cerrando el programa. Y hoy no lo dijimos cuando estábamos mirando las tapas, pero el diario Clarín lo comenta, y me parece que hay que marcarlo. Ayer, el Ministerio de Trabajo le perdonó al gremio de Hugo Moyano, el gremio de camioneros, una multa de 810 millones de pesos, nada menos. Dieron por nula una sanción que le había aplicado el Ministerio de Trabajo cuando estaba a cargo de Jorge Triaca, porque habían violado en dos oportunidades la conciliación obligatoria. Una multa que establecía una penalización de 4.430 pesos por cada uno de los 183.000 afiliados del sindicato. Esto daba 809 millones y monedas. Y esa penalidad ahora quedó en la nada, porque dice el Ministerio de Trabajo, que maneja hoy Claudio Moroni, que esta multa fue aplicada con irregularidades. El diario La Nación habló con Jorge Triaca, el anterior ministro al que aplicó la multa, y dice que no puede ser optativo el cumplimiento de una conciliación obligatoria, ni para camioneros, ni para nadie. Y que eso socava a uno de los instrumentos institucionales que favorecen el diálogo por encima del conflicto. De allí que él defiende aquella resolución y ahora el Ministerio de Trabajo, una suerte de favor que le hacen a Hugo Moyano, le perdona al gremio 810 millones de pesos. Nada menos. Muy bien, casi las 10 de la mañana hemos tocado los temas más importantes del día. Las estadísticas del coronavirus, la historia del incendio lamentable ayer en Villacrespo, esta cuestión de Hugo Moyano ahora, la caída violenta de la recaudación, y los incidentes en Estados Unidos, fundamentalmente en París, y el tema de los silobolsas. Así que con eso creo que armamos un programa bien, pero bien informado. Pero si quieren más información, Ecomedios la sigue teniendo durante toda la mañana. Así que ahora mismo, ya con Saradito Maso, tercer tiempo, después Carlos Clerici y la otra agenda. Nosotros los esperamos mañana a las 9 aquí en Ecomedios. Chau, que la pasen bien.